¿Te quedas como el perro de las dos costas? Sin revete y sin cheque ¿Qué haces aquí? Puedes tener un café mañana Una familia con suerte, mañana a las 7 del centro Esta noche es solo a las 11, conozca que relación descubrieron y si que entra ¡Ay, hijo de puta! ¡Me asustaste vos! ¡Ey! ¡Ey!